¡Gracias! 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 Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Salmamento de la Altad. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Salmamento de la Altad. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, creemos fielmente que estás aquí en el Santísimo Salmamento. Te adoramos como Dios verdadero aquí y hoy. Por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos sobre todas las cosas. Deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos subido a ti, le damos gracias y nos sometemos sinceramente a tu santa voluntad. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Así. Son los que buscan el Señor. Los que buscan tu rostro, Dios de Japón. Estos son los que buscan tu rostro, Señor. Amén. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. ¡Aleluya! Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la Tierra y del Cielo. ¿Cómo entonces? ¿No saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado? Trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y éste te ponga en la cáncer. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Jesús nos habla acerca de si podemos distinguir ciertas cosas de la meteorología, cómo no podemos discernir los datos que nos está dando el presente, pero que obviamente no tienen nada a ver con la meteorología, sino lo que está refiriéndose Jesús es a lo que está pasando socialmente, a la realidad, a la conducta, a la moral, a la fe, a la forma de llevar la fe. Sobre eso está enojado y preocupado Jesús. Pueden hacer una cosa y sin embargo otras evidencias que tienen adelante, no es que Jesús dice, no las pueden ver, cuidado, no las quieren ver. Por eso es el enojo de Jesús. Tienen evidencias concretas adelante, y eso es lo peor para una persona, el ser necio, ¿no? No querer ver lo que tenés delante. No, yo estoy viendo otra cosa. No, no. Estás viendo esto. Esto es lo que tenemos, esto es lo que somos. Y desde aquí tenemos que orar. Jesús hoy más que nunca nos invita a cada uno a tener una mirada profunda sobre la realidad que nos toca vivir. Y nos invita, al decir del Papa Francisco, a no balconear la historia, saber la historia, lo que va pasando desde el balcón, sino al contrario, meterse en la historia y tratar de transformarla. Eso es lo que quiere Jesús y nos pide ya ahora, porque este es nuestro tiempo, lo puedo dejar yo más adelante. Qué bueno que este día estemos celebrando, uniéndonos al pedido, a la acción de gracias de la Mesa Nacional de Mujeres Argentinas por la pequeña y mediana empresa. Justamente, que una manera de rezar, en este caso, por esta realidad de la mujer y el trabajo, en este mes de octubre, porque saben, una, la intención del Santo Padre para el mes de octubre, que se reza en todo el mundo, es para que en virtud del bautismo, o sea, en virtud de que somos hijos de Dios, los laicos, en especial las mujeres, participen en las instancias de responsabilidad en la Iglesia y en el mundo. Esa es la intención del Papa para este mes de octubre, que se reza, vieron cuando rezamos el rosario, rezamos con las intenciones del Santo Padre. ¿Cuáles son las intenciones de octubre del Santo Padre? Bueno, para que, en virtud del bautismo, por ser hijo de Dios, los fieles laicos, pero muy especialmente dentro de los laicos, las mujeres, participen más en las instancias de responsabilidad en la Iglesia y en el mundo, en la sociedad. Por eso nos unimos, hoy más que nunca, y sabemos que si hay alguien que tiene muchas veces, yo diría, una mirada perceptiva, porque es propio del género, la mujer es perceptiva por naturaleza, y es trabajadora, ya lo vemos en la familia. ¿Cómo se nota cuando hay una madre, una esposa proactiva y cuando no? ¿Cómo se nota cuando hay ese calor de hogar que ni todos los varones juntos lo podemos dar? Solo la mujer logra ese clima de hogar, ese lugar de pertenencia, por más que uno quiera ser atento y cuidadoso, la mujer, claro, porque la mujer engendra. Nosotros nos engendramos. Y eso le da a la mujer otro matiz, por naturaleza, aunque a veces algunas quieren negar esa posibilidad magnífica, pero es la realidad. La mujer tiene ese dar vida, ese organizar, ese coordinar muy de su género. Y el Papa hoy nos pide, en este mes nos viene pidiendo, recemos para que este carisma natural se inserte en la Iglesia, en la sociedad, y hoy pedimos especialmente en esas iniciativas, en ese llevar adelante las pequeñas y medianas empresas. Es propio de la mujer ser emprendedora. ¿Vieron? Un viudo es lo más insulso, queda ahí parado entre San Juan y Mendoza. Una mujer siempre se la rebusca para salir adelante, contra viento y marea, cueste lo que cueste. Entonces acá tenemos muchas miradas interesantes y que se aplican perfectamente a esta lectura y a esta intención de la Misa de hoy. Justamente si hay alguien que tiene como esa capacidad especial para discernir el signo de los tiempos, son en este caso las mujeres, las madres, las esposas. Pidamos entonces por ellas, y especialmente por este conjunto, este emprendimiento de saber juntar, reunir a mujeres con iniciativa. ¡Gracias! 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 en la adversidad de los tiempos. In nomenipatris, fiel Espíritu Santis. Amén. 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 Dios. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y arregidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh salgas alturas, bendito es el que viene en el pueblo del Señor. Santo, eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en pleno de nosotros cuando somos cobreados por su honor y como hizo en nuestro tiempo con sus discípulos, Jesús, nos explica las Escrituras y parte para nosotros en paz. Por eso, dorgamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques y los dones de pan divino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Jesús, el mismo David, en la noche de la última cena, tomó mano, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y siempre. Toma y coman todos, porque esto es el cuerpo que se han entregado por ustedes. Bendito modo, acabada la cena, tomó el cáliz, pedió gracias y le pasó a sus discípulos diciendo Tome y vea todos de él, porque este es el cáliz y sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Adelante, en conclución Amén. 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 salud de Milagros, por las intenciones de Carmen, por el pan, trabajo y la producción argentina, por la Mesa Nacional de Mujeres Argentinas, por las pequeñas y medianas empresas, por las intenciones de Gabriela, Jessica, Amina y Adriana, las intenciones también de Heredia, Soledad, Marcela, Diego. Pedimos por la salud, por el éxito de la quimioterapia de Cristina, por la salud de Esteban, Teresita, Mara Natalia, González Díaz, Gabriela Licoracio, Omar Rey, la salud de Luisa Paguri, Cintia Castillo, Isabel Tregoso, Lili Benítez, Carmen Miniano, por la salud de Hernancito, Daniel González, Sabioli, Facundo Cáceres, por la salud de la familia de Cristina Molaire, por Rebeca y su esposo, por William, Américo Bocanegra y su pronta aparición, por Ivana, Alas, Alba y Enrique, por la salud de toda la comunidad y el colegio, por la salud de José, Leonor, Vicente, Alejandro, Francisco, Amén y Amasígui, Lucía, Luis y José María, por la plena recuperación de mi esposo de Petronía, Rodríguez Solmé, la salud física y espiritual de la reverenda madre, María del Cerrado Corazón, por Ana Ramón, Nora Silva, la salud espiritual y física de Amosillo, de María del Cintia Castillo, el colegio, la salud espiritual y el colegio, la salud espiritual y la salud espiritual y la salud espiritual. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. El comisario general, Adrián Belachi, retirado de los vecinos hoy, Antonio y Teresa Holanda González, por los fallecidos de las familias Alasá, familia Díaz, Víctor Zaleta, segundo Pérez Nieto, por el eterno descanso de Víctor Montes Sosa, a 15 años de Fasecilio, el eterno descanso de Adrián, Pablo, Manuel, Eva María, Ruth, María de la Macebes, Alejandro, Jorge, Susana, Coca, Lina, Elena, Rosa, Raúl, por el eterno descanso de Inés Corpídez, por el eterno descanso de Cristina Castillo, María de la Macebes, por el eterno descanso de Antonio Diago Nicolás Opera, por el eterno descanso de Patricia Diñarelo y su viejo Martés Quiroga, por el eterno descanso de Antonio Tomasoto, María de la Macebes, María de Carmen, Caderno Domínguez, los difuntos de la familia Alboriano de Simón y la familia de Fernando Ramón, difuntos de la familia Caderno Domínguez, Cándida, Pedro, Ismael y Horacio. Y de todos los difuntos, cuya fe sólo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dar el armento de la vida a la resurrección. Y terminada nuestra reglinación en este mundo, concednos también llegar a la maldad eterna, donde viviré muy siempre contigo. Y así, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, nuestra Señora de González, Santa José, su Esposo, los Apóstoles, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor. Y así, con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, Amén. Señor, de confianza, Dios nuestro Padre, y damos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad de la tierra como en el cielo, dándonos hoy con nuestro fan por cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos por nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz a nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda nuestra compasión, mientras celebramos la gloriosa mañana de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 ¡Gracias. Este es Jesús, sea el Cordero de Dios, que quita el pecado, dichosos los invitados a la Cena del Señor. Hacemos la comunión espiritual para todos los servicios que nos pueden comunicar y que también nos están siguiendo por las redes sociales. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo San Amén, que hablamos como Dios verdadero aquí en el pueblo, por nuestros pecados nos pedimos perdón y porque te amamos por sobre todas las cosas, deseamos de seguirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad. Amo de Cristo, santifica, cuerpo de Cristo, salvo, santo de Cristo, lluvia, amo del costado de Cristo, labio, pasión de Cristo, confórmame, oh buen que se usó yo, dentro de tu llaga salvo, nos permita que en la parte de ti, el maligno enemigo defiende en la hora de los y mandame la tierra con tu santa voluntad. Amén. 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 Alimentados con el único pan que renueva constantemente a la familia humana, te pedimos Padre que este sacramento de la unidad nos obtenga un amor fuerte y puro para promover el progreso de los pueblos y realizar las obras de la justicia inspiradas por la caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor, pensaba acerca de la fe y todas las cosas que ustedes pueden ir percibiendo en su corazón desde que empezamos la adoración, los que están desde la adoración perística, los que llegaron a la misa y quizás en algún momento se sentían muy cortados o a medias o no sabían muy bien en qué estaban y tranquilos. Les voy a contar un secreto. La fe no es un sentimiento. Esto recuérdalo. Si uno va a la calle de pronto ahora, que la fe quizás le responda, es un sentimiento. Pero no, la fe cristiana no es un sentimiento que va y que va y no. Es una virtud. La fe cristiana es una virtud. ¿Y qué es la virtud, Padre? Y es un hábito creativo bueno. ¿Y cuál es el antónimo de virtud? Vicio. Hábito creativo mal. Esa es virtud, vicio. Y entonces, si es un hábito creativo bueno, yo iré entendiendo en la medida que me ejercito en la fe. En la medida que va pasando una misa, otra misa, escucho el Evangelio una vez y otra vez, que se lo vuelvo a agoniar en mi corazón y me encomiendo a Dios a la mañana y le doy gracias a Dios por el día que terminó. En la medida que esté ese ejercicio, entonces la presencia de Dios a nosotros se nos basa, se nos basa con natural. Por eso, Dios viene a nosotros y nosotros vamos incorporando de a poco algo que es infinito, y nosotros tenemos que meterlo en nuestra cabeza finita, que no es de un día para el otro. Fuerza. Yo les digo, para mí, por ejemplo, una misa no... siempre es nueva una misa. No es que agradecerla. No, no. La de esa fue distinta, la de esa fue distinta, la de esa fue distinta, es la única, la misa siempre única. Por eso, no se asusten, no se preocupen si están entre aquí y por allá. Lo importante es ponerse el camino. La fe es un ejercicio del acto. Cuando uno no hace ejercicio, se entumece en los músculos, se entumece el corazón, entonces no entendés nada de la fe. Pero cuando uno se va ejercitando, bueno, puede hacer una carrera, ¿no? Porque está asimilando, el músculo va asimilando los ejercicios. Vamos a pedirle que María nos, como buena madre, nos ayude hoy viernes, rezar al corazón, que María nos lleve al corazón de Jesús, para que tengamos un corazón en acción, un corazón dinámico, porque la fe es dinámica. Vamos a rezar la oración. Nuestra Señora de Montserrat. Madre de Montserrat, tú escogiste la montaña para manifestar tu presencia en medio de nosotros. y te muestras llena de serenidad, con amor solícito. Protegiste a los hermanos de tu Hijo que aún peregrinan. Sé su asunto y refugio en los peligros y angustias. Con tu poderoso auxilio queremos llegar al verdadero monte que es Cristo. Haz que sintamos siempre tu compañía maternal. Sostienes a tu Hijo Jesús en tu mano izquierda. Mientras en la derecha, sostienes una esfera que simboliza el mundo. Condúcenos a todos hacia Dios. Manténnos firmes en la fe, la esperanza y el amor. Y que constantemente recibamos esa bendición de Jesús que está atrasando sobre nosotros con su vientre. Lo suplicamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y en este sentido no hay edades para recibir los oramentos, todavía estamos a tiempo. Así que todos aquellos adultos, niños, adolescentes que quieran recibir los oramentos de comunión, formación, autismo, casas, escriban a sostengamosonserrat.com Que podrán tener la crisis por ahora en su consumo, ¿no? Pero bueno, sostengamosonserrat.com El Señor esté con ustedes. Con el castigo. Los bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiendo celebrado el amor de Jesús, en este viernes podemos quedarnos en paz. Gracias. Mi alma canta el amor de Dios, y mi Espíritu lo ha salvado. Mi alma canta el amor de Jesús, en este viernes podemos quedarnos en paz. Mi alma canta el amor de Jesús, en este viernes podemos quedarnos en paz. Y la Virgen Santa, le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. Y la Virgen Santa, le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. La Virgen Santa, le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor de Jesús, en este viernes podemos quedarnos en paz. La Virgen Santa, le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor. La Virgen Santa, le canto al Señor, dándole las gracias por su gran amor.